No te sientas así No te sientas así Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti o no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí Si aciertas tú por fin serás feliz ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con tono y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz No tegas No tegas No tegas No tegas No tegas Todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido Oh Oh ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata Que encierra libre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre envenece Que arranca Mi vida Igual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata Que se gana la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío Y dolor Y dolor Me Y dolor ¡M altogether Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre envenenda, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos la pasión Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí es y será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme feliz y orgulloso Así es, así es, mi querida conmigo, así es Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrida Para mí es y será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme feliz y orgulloso Será mejor Que me haga toda la idea De que ya te perdí Que ya no soy Ni la mitad de lo que antes Un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo Si todos se ríen de mí Si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano Y caminaré Este adiós Es el que he sentido más Como a ti Como a ti A nadie dice jamás Lo dice esta imagen Tuya te olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma El deseo de amar Es por demás Buscar en alguien consuelo Si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós Pediré su mano Y caminaré Este adiós Es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás Lo dice esta imagen Tuya te olvidarás Pagaré Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Tuya te olvidarás Fuera Tuya te olvidarás Tuya te olvidarás Tuya te olvidarás Por unos ojos café Y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrida Para mi es y será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mi no me importa que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor Así es, así es Mi querida Cuco Así es Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrida Para mi es y será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Y no la puedo dejar Si tu boquita se chocara con la mía ¿Qué hombre más feliz me harías? Si tu supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le haces sentir Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le haces sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música Era para mí El cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol Que un día le diera brillo a mi existir Música Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Música Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho En mi pecho te quedaste para siempre Entre el mente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Música 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 Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre el mente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Música Música Necesito una compañera Música Que me ame que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Música Que me sepa querer Sin temor Sin temor a perder Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Música Y que nunca nunca sepa mentir Música Que conozca el dolor Que valore el amor Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Música 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 Ay que soledad Música La felicidad Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Música Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Música Música Ay que soledad Música La felicidad Música Donde esta yo la quiero encontrar Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Música No sé cuánto te voy a extrañar Música Pues en verdad te amo Música Y cuántas lágrimas voy a llorar Música Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Música Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Música Abrázame más fuerte Pues ya me iré Música Junto con la tristeza De ti partiré Música Pero ya no estés triste amor Música Pues primero Dios Pronto volveré Música Ya no estés triste mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar Música Sea para ya no separarnos más Música Por ahora Música 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 Presiento que voy a llorar al partir Música Pues pronto tendré que alejarme de ti Música Quisiera detener el tiempo Música Cuando te contemplo muy cerca de mí Música Abrázame más fuerte Música Pues ya me iré Música Yo con la tristeza Música De ti partiré Música Pero ya no estés triste amor Música Pues primero Dios Pronto volveré Música 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 Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no la quise detener Música Cerré mis ojos y pedí por ella Música Sabía Sabía Que ella nunca iba a volver Música Me duele porque yo La amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Música 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 Que Dios bendiga siempre a esa mujer Música Música En donde quiera que ella esté Música Le deseo sinceramente Música Que le vaya bien Música Sé que merece lo mejor Música 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 Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que de bacha fiel Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Tiene la de amor Dejo tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir fue mi forma De amarla En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Es verdad me enamoré Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar Ya no puedo regresar atrás Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Quiéreme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Si me recuerdas amor Si algún día Si de verdad no dudes Allí estaré Entre mi gran esperanza Que no ha dejado Los dos Si no en aquella capilla Donde curamos Allí delante de Dios Nunca decirnos más No me encuentras No pienses No pienses Que estoy ausente Es que no en aquella capilla No me encuentras Que no en aquella capilla Mientras no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Yo siempre cuando me necesitaste estuve junto a ti Y mira hoy que estoy tan solo Me niegas un momento y de mi vida desprecias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y equivocado Viví sinceramente a tu lado enamorado Como iba a imaginar que en el camino me dejaras olvidado Si eras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuando me está costando haberte conocido Si vieras cuando mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora pronto se acabe Conmigo no hay problema te perdono pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo pues no sabes que es un corazón herido Si vieras cuando me está costando haberte conocido Si vieras cuando mi Dios lo sabe Deseo que no hay problema te perdono Deseo que lo que estoy sintiendo ahora pronto se acabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora pronto se acabe Deseo que no hay problema te perdono Deseo que no hay problema te perdono Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas Y que cambiarás Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas Y que cambiarás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisieras Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión El temiente y fantasma Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que tú me tenías Y sabías que tú me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Ese amor por mí tan esperado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú me llevaste al fondo así mi vida Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti Que en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerda que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No sé en verdad No sé en qué near No sé en qué canal Clermos No besl пам8 No sé en qué Teloop No sé en qué